bienvenidos a esta cuarta parte del tutorial del hada en este vídeo vamos a estar haciendo la cabeza que se puede sacar y poner bien vamos a arrancar haciendo un anillo mágico de 6 medios puntos en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos bien desde la vuelta número 3 hasta la vuelta número 8 vamos a hacer un medio punto en cada punto nos debería quedar en total 12 puntos bien acabo de terminar mi vuelta número 8 en la vuelta número 9 vamos a hacer un medio punto un aumento repetimos 6 veces nos debería quedar en total 18 puntos bien antes de continuar lo que vamos a hacer es meter la parte desde la vuelta número 1 hasta la 8 para adentro de esta manera bien así nos debería quedar acá es donde debería entrar el cuello de esta manera y ahora vamos a continuar con la vuelta número 10 vamos a hacer un medio punto un aumento vamos a repetir lo siguiente cinco veces dos medios puntos un aumento y por último vamos a hacer un medio punto nos debería quedar total 24 puntos en la vuelta número 11 vamos a hacer un medio punto un aumento y tres medios puntos un aumento repetimos estos seis veces nos debería quedar en total 30 puntos en la vuelta número 12 vamos a hacer dos medios puntos un aumento repetimos los siguientes cinco veces cuatro medios puntos un aumento y un aumento y por último hacemos dos medios puntos y por último hacemos dos medios puntos nos debería quedar en total 36 puntos bien desde la vuelta número 13 hasta la vuelta número 25 vamos a hacer un medio punto en cada punto nos debería quedar en total 36 puntos un aumento y que en el aumento y en cada punto da 1 y acá va a terminar mi vuelta número 25 nos debería quedar en total 36 puntos y aquí va a terminar mi vuelta número 25 en la vuelta número 26 vamos a hacer 4 medios puntos imagínense 6 veces nos debería quedar en total 30 puntos en la vuelta número 27 vamos a hacer 3 medios puntos una disminución, repetimos 6 veces nos debería quedar en total 24 puntos en la vuelta número 28 vamos a hacer 2 medios puntos una disminución, repetimos 6 veces y nos debería quedar en total 18 puntos bien, podemos ir podemos empezar a rellenar un poco ahora en la vuelta número 29 hacemos 1 medio punto una disminución repetimos 6 veces nos debería quedar en total 12 puntos bien, en la última vuelta hacemos 6 disminuciones hacemos 6 disminuciones bien, cortamos rellenamos y cerramos lo que tienen que tener en cuenta al rellenar es que la parte del cuello o sea, colocan más vellón y acomodan el cuello para que les quede bien y si necesitan colocar más vellón colocan más bien, una vez bien rellenado lo colocamos en el cuello en el cuello para ver si necesitamos rellenar más si ya está bien rellenado entonces cerramos la cabeza podemos dejar el hilo porque lo podemos reutilizar para hacer después la nariz bueno, y este es el resultado final de la muñeca de todo el cuerpo de la muñeca ya en el próximo video les voy a enseñar a hacer las alas y bueno espero que les haya gustado este video si les gustó no se olviden de suscribirse darle like dejar algún comentario y me ayudarán un montón y bueno nos vemos en un próximo video hasta luego y bueno y bueno Gracias por ver el video